TV, Canal 9 Litoral. TV, Canal 9 Litoral. No por el fin de semana, no por lo que evidentemente vamos a vivir mañana con todo lo que es el recuerdo de la guerra de Malvinas y obviamente en la memoria de las personas que fallecieron por defender a la patria, sino que nosotros estamos cumpliendo en el día de hoy 200 programas. No es fácil decir que felicitaciones Fabián, a vos ya se las vamos a dar Darío, a todo el grupo de trabajo, a la gente de Arcadia, a Nahuel Caputo, a Rodolfo Federico que en su momento nos apoyó en Canal 9 Litoral y obviamente a todo el grupo de trabajo. Lo veo por ahí a Carlitos Núñez que está acá cerca en la zona de producción y me recuerda un poco lo que fue la instalación del microondas allá en la torre del canal en Paraná para poder empezar a hacer las pruebas aquí de Arcadia. Así que realmente muy contentos, 200 programas Fabián en el Prime Time. Hoy con una televisión con mucho más material local, pero si nos vamos aquí en 2007, la situación política de acuerdo a la situación que había en los canales de aire no era la que hay hoy Fabián. Efectivamente, bueno, repasar un poco estos 6 años que no es ni más ni menos que la continuidad de una relación de nuestra agencia, de nuestra productora con Canal 9 que se remonta al siglo pasado, allá en 1999 con las primeras realizaciones. Hacemos el programa en el área en el 99, después retomamos el contacto con la gente de Canal 9 allá por el 2005 cuando Colón cumplía los 100 años, en el 2006 ya tuvimos lo que fue todo el trabajo del Mundial 2006 en Alemania y en el 2007, el 22 de abril de 2007, qué casualidad, el día de mi cumpleaños, salíamos al aire en la primera emisión de en el área allá, repito, por aquí el domingo, 22 de abril de 2007. Vamos a repasar buena parte de lo que ha acontecido en estos 200 programas en el área desde aquel comienzo en el 2007, con muchos protagonistas del mundo del deporte que usted ha visto en esta pantalla y fundamentalmente repasando los eventos más importantes que han pasado aquí por nuestra región. No es casual, decíamos que estuviera, que estamos en esta pantalla de Canal 9, una pantalla que se prepara realmente con todo, tuvimos el viernes en Paraná para una producción de lo que es el relanzamiento de la programación de esta temporada 2012, con muchas novedades desde el punto de vista periodístico, pero también desde el punto de vista de la calidad técnica que usted se merece en este canal que indudablemente ha sido el de mayor crecimiento de los últimos años en el litoral. Exactamente, Canal 9 que ya incorporó la tecnología de alta definición, la tecnología digital y obviamente vamos a tener seguramente muchas novedades de aquí hasta fin de año y además en el primer programa de abril, el próximo domingo, vamos a estrenar, no digo una casa nueva, pero realmente una nueva escenografía, tanto para nuestro programa como para Riva Santa Fe, tratando de buscar la mejor imagen, Fabián, y la mejor calidad para esta gente, esta gente que nos ha brindado un apoyo importantísimo, con la mejor audiencia que tenemos seguramente en todo el litoral, es el único programa regional, local, deportivo que está en horario prime time, cuando usted sabe muy bien que está en este tipo de horarios, no es muy fácil para programas en canales de aire. Bueno, metiéndonos en el tema deportivo, hace una semana dibujábamos una sonrisa después de las goleadas de Unión y de Colón a los equipos de Avellaneda, Unión ayer penó realmente mucho para rescatar un empate que se cotizó casi como un triunfo. Yo he de la reunión ayer sumó un punto porque en lo que fue el partido estuvo prácticamente siempre al borde de perderlo, entre los palos y lo que falló Tito Ramírez, no concretaron lo que hubiese sido una justa victoria de Godoy Cruz, pero es importante un millón que sigue sumando, aunque ahora va a tener varias bajas para el partido con Banco. Y estamos procesando todo el material de lo que pasó en San Juan, donde Colón estuvo muy cerca de traerse los tres puntos, lamentablemente un error del arquero Pozo lo privó de traerse la victoria a Santa Fe. La victoria que estaba logrando, realmente lo borró en el segundo tiempo la cancha San Martín de San Juan, y yo particularmente Fabián, después lo vamos a ampliar, empiezo a ver otro Colón, un Colón que tiene mucha más movilidad, que tiene mucho más juego, que está siendo mucho más protagonista en los partidos. Colón que está llegando dentro de minutos nada más al aeropuerto de Sauceviejo, en Bolo Charter después del partido que terminó empatado 2 a 2 en San Juan. Nos metemos en la película de la semana, una película muy especial que repasa precisamente parte de estos 200 programas en el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buena parte del colorido que ya es tradicional en las coberturas en el área con los clips, donde tratamos de reflejar buena parte de la gente que no es directamente protagonista del deporte, pero que con su presencia realmente respalda a las presentaciones básicamente de los equipos santafesinos. Por eso ya nos metemos en lo que pasaba en la tarde del 15 de abril, en el día sábado con la presentación de Unión. Llegaba a Godoy Cruz con Nery Pumper, con Tito Ramírez y así se vivía la previa. Jerárquico saludo, 0800-555-4844. ¡Suscríbete al canal! Juego a Godoy Cruz con Nery Pumper, con Tito Ramírez y así se vivía la previa. Juego a Godoy Cruz con Nery Pumper, con Tito Ramírez y así se vivía la previa. Algunos no tienen acceso para comprar un palco, pero la idea es que compre la platea 5 años. ¿Y cómo tienen que hacer para reservarla? Pueden bajar de la página del club Nyon, la página oficial, el precontrato o venir a la sede a adquirir un precontrato con las chicas que te hacen socio. Y de esa forma estarían colaborando con lo que se denominó el estadio de la gente. Exactamente Yo bailando Yo bailando Yo bailando y yo tocando Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te siento tocazón Y bailando me brota Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te siento tocazón Y bailando me brota Dios es música 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 Dejamos la previa de lo que pasaba en la avenida el día sábado y nos vamos a la previa en San Juan. Llegaba Colón a enfrentar a San Martín también con estas imágenes y esta música. Escogemos los ojos de la palma. Tú sabes que nosotros somos los mejores. El cerebro. De la que suamos. Con John Nelly. Un bandido de hueso completo. Con un racata que toma, toma. Métele al filín. Pam, 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 pam. Mante el bikini más. Bota el muro de capa. Oye, el de Sabinín. En julio 8 más. Me llame el erín. Máca, taca, toma, toma. Métale al filín. Pam, 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 pam. Bota el bikini. Bota el muro de capa. Oye, el de Sabinín. En julio 8 más. Con John Nelly. Ya está abajo, ma. Ya estamos ready. Un poco de blon y ron con gran muelle. Bota el muro de capa. Comerte la jedi. En julio 8 más. Con John Nelly. Tú me conoces, el cortito del guapo que siempre mata a todas las gatas, santo, ¿eh? Es que le gusta todo lo que se arrebatan, con otras baratas, sin tanta lasta En la calle, por fin, oh, en el que acude, oh, para el menos que, oh, no me gusta perder, oh, en el weyete, oh, dale, papaya, que, oh, vamos a envolver nomás bien el paquete, oh Taca, taca, toma, toma, métale al filí, ram, pa, pam, pa, pam, ponte el bikini, ma, ponte mi fresca, pa, wey, artesamini, en julio 8, ma, con el young lady Taca, 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 toma, toma, métale al filí, ram, pa, pam, pa, pam, ponte el bikini, ma, ponte mi fresca, pa, wey, artesamini, en julio 8, ma, con el young lady Porque yo, que pago con su, y la taquen y la gata de la parte azul, a la perreo yo, te la perreas tú, que se joda, papi, esa es la actitud, yo, porque yo, que pago con su